Se sienten abandonadas en esta parte o con pocas posibilidades, por eso es que en este día dedico el tema a las madres solteras. Vemos que se encuentran tres grupos de acuerdo al INEGI vulnerables de las madres solteras. Primero encontramos las madres solteras que tienen una economía muy difícil y ahí se ubica el 5%. Yo creo que sí tenemos que voltear los ojos hacia este sector de la población y ponerles un poquito más de atención. Datos del INEGI nos dicen que de 10 adultos mayores arriba de los 65 años, 5 no saben leer ni escribir. Es el 50%. Es un dato de veras sumamente alarmante. Pero hay algo más grave todavía y al que no le estamos poniendo atención y creo que es urgente que se le ponga atención. Un porcentaje muy elevado de adultos mayores arriba de los 75 años están en extrema pobreza. La Constitución indica, marca, que se le debe aplicar el 8% del PIB y si hacemos la comparación, pues sobrepasa por un punto, el 1%. Y si hablamos también de lo que se le aplica a la educación, sabemos que actualmente se le está aplicando el 3.82. O sea, este es un problema grave que tenemos que resolver. Si hablamos también, los datos que nos reflejan los centros de investigación del sector privado indican que la corrupción abarca o comprende el 20% del corrupto interno bruto.